Se trata de todo un campeón. Desde que retornó a Linares, Claudio Sepúlveda Paine Man no para de recibir elogios y reconocimiento por su actuación en los Juegos Olímpicos Especiales realizados a fines de marzo en Abu Dhabi, donde obtuvo medallas de oro y bronce en equitación. Estoy bien, estoy muy tranquilo y la experiencia muy bonita. Puedo conocer una cultura muy diferente. Estoy muy bonito hoy. Estuve harto. Fueron muchos meses aquí entrenando con el profe. Lo había en Santiago. Sí, fue bastante difícil. Los avances de Claudio obedecen al trabajo que se desarrolla con la equinoterapia en un centro ubicado en Quinamávida. Estar tan lejos de mi linaria y de mi chilito fue difícil. Muy difícil, pero muy contento por lo que logramos con Claudio. Y feliz de este reconocimiento que le están haciendo a él también. Claudio es un excelente alumno, una excelente persona. Un niño que tiene muchos conocimientos. Finalmente nosotros tratamos de impartirle los conocimientos en cuanto tiene relación a los caballos, a la equitación. Claudio recibió una distinción de parte del municipio de Linares que lo apoyó en su viaje. Nos sentimos primero orgullosos por los resultados. Bronce y oro nos lo obtiene cualquiera. Sobre todo en un torneo de carácter internacional, en olimpiadas como esta. En segundo lugar, más contentos nos sentimos porque emprendedores locales como Francisco Zamorano de Ciudad Sacha abrió las puertas de este recinto para apoyar un proyecto de educación inclusiva. Un ejemplo digno de imitar el de Claudio Sepúlveda Paine Man demuestra con su esfuerzo que se pueden superar barreras y lograr el máximo desarrollo de cada talento.